¡Suscríbete al canal! 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 Por ejemplo que era muy chulo así con las dos fotos juntas. Creo que era muy bien. A ver si me explica alguien cómo se hace. Aquí creo que lo que te ha fallado es el enfoque. No sé dónde has enfocado exactamente. Está chulo. Está bien. Sí, me gustan los efectos que haces. Ah, qué guay. No todos. Bueno, aquí por ejemplo veo algo raro. No sé lo que has hecho exactamente. Me parece que has puesto toda la foto en blanco y negro excepto el niño. Que era raro. Yo no soy muy partidario de esto. Pero veo que sueles usar normalmente velocidades bajas. Ah, pues fíjate. Hace muy poco hice unas fotos de unos negativos yo también. Que eran muy chulos. Este está bien. Muy buena. Bueno, esto también está muy bien. Esto notando que estás buscando hacer las fotos. O sea, estás esperando un momento concreto. Estás como atento a lo que pasa, ¿no? Atento a tu alrededor para pillar algo chulo, algo interesante. Puede ser este gato. Puede ser, pues, esto de aquí es muy bonita la vista. Este coche. Este coche. Esta persona. Son cosas que veo que... Bueno. Que no es... Esto, por ejemplo. No es algo que no puedes ver. Lo podemos ver todos los días de nuestra vida. Pero... La cosa es que nadie se fija en esto. Nadie se fija en un taxi. Por lo cual, nadie se va a fijar en la cara del niño que está mirando por la ventanilla. Yo creo que has pillado muy bien la lluvia. El niño. Y el coche. Creo que los has pillado muy bien. Y creo que es un momento perfecto para hacer la foto. Y es esa diferencia entre unas fotos buenas y unas fotos, bueno, que no llaman la atención. Lo bueno es que estás buscando algo... Un momento concreto, ¿no? Que algo pase. Que algo... Que haya algo en la foto. No simplemente por disparar. Sino que haya un mensaje detrás de la foto. Y yo creo que vas por muy buen camino. He visto algunos... Algunas fotos con unos retoques raros como este, por ejemplo, que no me han gustado. Pero ni siquiera te lo voy a mencionar. Bueno, te lo he mencionado. Pero quiero decir que no lo pongo como una pega. Porque veo que también haces otras cosas que me gustan mucho. Por lo cual, pues, llego a la conclusión de que tú sabes lo que haces. Esta foto también es muy buena. Pero no porque has hecho una foto de un oso. Bueno, es verdad que no vemos osos todos los días. Pero es que está bien la composición y está bien el sitio donde has estado. Probablemente tampoco has tenido muchas opciones de dónde ponerte. Teniendo en cuenta que has estado cerca de un oso. Pero bueno. Quiero decir que pillas bien las cosas. A mí personalmente, pues, esto no me impresiona mucho. Pero no es una mala foto. Pero esto sí que me gusta. Porque has pillado un arcuíris. Y has aplicado un efecto que le da un toque a la foto. Bueno, aquí también. Sinceramente me gustan tus fotos. Veo que cada foto quiere transmitir un mensaje. Esto, pues, que son unos edificios. Y que hay de interesante. Pues nada. Pero bueno, me encanta. En realidad esta foto, me encanta esta foto. Como lo digo, para las mejores fotos que veo. Siempre lo digo. Esta es una de estas fotos que yo me la pondría en la pared. En mi habitación. No sé si os habéis fijado. Pero sí que tengo unas cuantas ahí pegadas. Y algún día, pues, probablemente haré como una pared grande. Solo de fotos de suscriptores del canal de YouTube. Algo que quiero hacer algún día. Pero bueno. Te quiero decir que esta foto me gusta mucho. Y el estilo en general. Me gusta como vas buscando cosas diferentes. Cosas que son, por un lado, normales. Que las vemos en cualquier situación. Pero no de esta manera. ¿Vale? Espero que mis consejos te pueden servir. Ten cuidado un poquito con los retoques. Esto es un poco excesivo. Pero en general. Está bien. Ten cuidado también con la velocidad. Esta es una velocidad muy baja. Para lo que quieres hacer. Creo que en esta foto no hace falta una velocidad tan baja. Si hubiera sido una velocidad correcta. Pues esta foto sería buenísima. Buenísima. No es que esté mal ahora. Yo veo lo que has querido hacer. Pero está movida. Y cuando está movida. Para mí significa que no has subido como exactamente hacer la foto bien. ¿Vale? Espero que esto te haya ayudado. Sigue desarrollándote. Porque vas de buen camino. Y nos vemos más adelante. ¿Vale chicos? Venga. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.